hola cómo estás bien hermano y tú bien bien si eso ya lo sé el motivo por el cual te hable es porque la verdad lo de lejini me tiene preocupado ya no sé qué hacer para que me tome en cuenta para que pueda estar en la plantilla por más que trato de esforzarme no puedo no sé qué más hacer es por eso que te marcaba sabes que soy tu representante pero sobre todo tu hermano jamás te robaría al contrario siempre voy a querer lo mejor para ti tranquilo eso lo entiendo pero realmente es lo mejor de ti aquí te refieres con eso tú bien sabes que el fútbol es mi sueño desde pequeño y daría todo por ello no sé qué me haga falta lo sé hermano pero no basta con los entrenamientos del equipo tienes que mejorar tu resistencia tu fuerza pero sobre todo tu condición física tienes que ir a entrenar a nuevos lugares no solamente en la cantera tienes que buscar por afuera entrenadores algo que te vaya a ser mejor pero sobre todo la mentalidad pero a qué te refieres con la mentalidad tienes que trabajar eso vaya ya veo tienes totalmente la razón son las 7 de la mañana estamos aquí cerca del volcán la verdad es que hace bastante frío pero tengo que mejorar mi condición si es que este partido que viene es importante para mí no basta con los entrenamientos de talla del club hay que esforzarse hay que luchar para poder ganarse esa titularidad o al menos un espacio en el plantel ahorita nos vamos a cambiar hace muchísimo frío tomaremos yo creo que un café y a darle tiene que ser muy bien Gracias por ver el video. 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 A ver, la verdad es que jugué bien, eh. Siento que... O sea, me dan el premio como jugador del partido, hermanos. Por un excelente rendimiento. Y esto ya es algo en contra de mí. Pero no me va a... O sea, mi última chance lo voy a hacer bien, hermanos. A ver, nos da chance contra chiquitigres. Voy a... Vamos a... Vamos a... Se nota la velocidad. Se nota ahí el entrenamiento en la velocidad. Vamos a... Se nota la velocidad, hermanos. Vamos a ver... Vamos a ver... Roja, hermanos. Roja, hermanos. Roja, 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 eh. No mames. No mames, revienten el pinche balón aquí. Bien. Hemos ganado. Hemos ganado jugador del partido, yo creo. Ahí está Miguel Alarmoso. Bien, bien. Festejando Bigón también. Lo que hace un ataque. Bien, bien, bien. Calificación... 8.1, hermanos. Hemos asegurado nuestra titularidad. Creo, creo. Porque si no, ¿a quién va a meter, eh? Bueno, está de Ineno. Ya no está. No sé por qué no está de Ineno. Pero bueno, ya hay un jugador menos. No pasa nada. No vamos a jugar ni el próximo partido. Yo creo que lo mejor es que nos vayamos de préstamo o a otro equipo. A donde sí nos valoren, eh. Ya hemos llegado a 71, ¿verdad? Uff, sí subió bastante, yo. Vamos a ver cómo les va a los Pumas. Ya están en la clausura. Eh... ¿Nos han convocado? ¿Nos han convocado, hermanos? ¡Nos han convocado! No manches. Aquí es el momento, hermanos. Es el momento. El primero lo voy a jugar así. Y el segundo, si es que juego, lo voy a jugar con un solo jugador. Cuartos de final, hermanos. Contra la América. Partidas, eh. ¡Vámonos! ¡Colocadito! ¡Vámonos! 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 ¡Qué jugada, eh! ¡Qué jugada! ¡Qué pase nos ponen ahí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No! ¡Pierate, güey! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Amarilla! ¡Amarilla! ¡Ni una más! ¡Ni una más! ¡No, no! Pensé que sí llegaba al balón, pero no. ¡No! ¡Sí fue muy puerca esa! ¡Oh! ¡Cerca, cerca, cerca! ¡Bien, bien, mi boys! ¡Vámonos! ¡Apenitas! ¡Qué buena, eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Farta! ¡No! ¿Qué te pasa? ¡No! ¡Llevo dos goles! ¡A Chapón! ¡A Chapón! ¡Se da a ir! ¡No! ¡No puedo, wey! ¡No puedo, wey! ¡No puedo, wey! ¡No puedo hacer expulsar a este, wey! ¡Mira nada más, wey! ¡Parece que la máquina no! ¡Ya no! ¡Ya no lo va a dejar, wey! ¡Eh! ¡Híjole! ¡Y! ¡Qué mala onda! ¡Sí! ¡Qué mala onda! ¡Chín! ¡Se va el Frank a Chapón! ¡Y! ¡Se va! ¡Híjole! ¡Qué mala onda! ¡A jugar ahora sí! Les juro que ahí no me estoy dejando. O sea, simplemente quería la expulsión de ese, wey. ¡No! ¡Puede ser! O sea, meto dos goles en el partido de ida y no me convoca. Mete a dinero y ni siquiera me deja en la banca. Van a perder todo por eso. Gol de Vibona. 1-1. Pasa a la América. Estamos eliminados, hermanos, del Dorneón. Nos eliminó el América. Un rival, pues... ¿Qué? Ustedes podríamos decir, ¿no? Nos eliminó. El Baez anotando dos golecillos. No se eliminan. Nosotros seguimos entrenando. Vamos a ver. Estamos ya en el final de la temporada. Creo que lo hemos hecho bien. Creo que no ha sido culpa de nosotros que el Jini nos ha querido meter. Pero nosotros simplemente... Bien. 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 Cumpliendo con goles. A ver. Somos un jugador joven. Apenas avanzando ahí. No tenemos que ganar el puesto. Entiendo que no pueda ser titular. O sea, yo entiendo que no pueda. Pero... ¿Me sacas en partidos clave? No. Cuando estoy metiendo goles y esto... No sé. ¿Dónde se puede? Tenemos las expectativas. Veamos cuáles son. Carriquen 6 superior. Mínimo 6 goles. 5 asistencias. Muy bien. No sé si nos vayan a meter. Es que estos partidos son amistosos. Por lo regular si nos... Nos dejan jugarlos. Podría decir. Sí. Bueno, hermanos. Hasta aquí dejaremos este capítulo. Para que el siguiente capítulo comencemos con esta temporada. ¿Qué sucederá? Nos darán un lugar en la plantilla. Por eso son muy importantes estos partidos que vienen. Que son amistosos de los torneos que se hacen. Para poder anotar goles. Me gustaría que comentaran aquí abajo. Les gustaría que turnáramos en la cámara. Que algunos partidos solamente juegan con el jugador. Y otros con todo el equipo. O si solamente con el jugador. O si solamente con todo el equipo. Y también no sé qué sucederá. Porque también puede que nos presten o nos vendan. Pero al menos creo que tuvimos un buen desempeño. Y nada. Espero que les haya gustado mucho el capítulo de hoy. Que dejen su like. Que se suscriban si no están suscritos. Y de verdad apoyan bastante esta serie. Porque pues le metemos mucho esfuerzo en hacerla. En ir a grabar a otros lugares. La edición es bastante pues laboriosa. ¿No? La verdad no soy un súper editor. Entonces por eso mismo me cuesta más trabajo. ¿No? Porque estoy averiguando cómo hago esto. Probando y así. Y nada. Ya me debayé mucho. Espero que les haya gustado hermanos. Así que. Yo sepáis. Bye.